Las mujeres viven en un constante cuidado de la piel, en especial la del rostro, misma que se ve afectada por la luz, los vientos, el sol y los cosméticos. Inclusive el cuero cabelludo requiere de cuidados y tratamientos. La industria cosmética y los médicos dermatólogos realizan investigaciones para reducir los químicos que se incluyen en los productos cosméticos. ¿Qué es la piel de la piel? La piel presenta de manera más seguida reacciones de alergia a los cosméticos. Esto ha obligado a las empresas que desarrollan productos cosméticos a realizar líneas hipoalergénicas, mismas que producirán menos problemas en la piel. Muchas veces hay pieles que llamamos los dermatólogos atópicos, donde los pacientes sobre reaccionan ante químicos que unos de ellos son perfumes, son parabenos, que son elementos químicos, que son más agresivos en la piel, entonces secan más la piel. Entonces hay cremas y productos cosméticos hipoalergénicos que son los más recomendables. Existen líneas dermatológicas tanto en México como en el extranjero y son mucho más recomendables. Los cosméticos tienen fecha de caducidad después de cierto tiempo en pies. Después de cierto tiempo pueden producir irritación y en algunos casos urticaria. Hay pacientes que pueden presentar desde una leve erupción, así llámese un eritema, un enrojecimiento leve hasta ronchas y ha habido casos de ampollas. Incluso alrededor de los ojos, sobre todo el área de los ojos, algunos productos y no importa la marca, no importa qué tan caro le cuestan esos productos, sí hay alergias muy importantes. De hecho hay unos elementos que contienen sales de plata y sales de aluminio que son muy nocivos para la salud. Y también los tintes, los tintes son productos que en algunas personas causan urticaria. Los dermatólogos recomiendan mucha hidratación y adquirir cosméticos con protección solar. Para Hola California es Alejandro Cevich. Gracias por ver el video.